Me demanda que el influjo de la canal de Evil Dia es muy fuerte en la comunidad de Chune Pero mi opinión es que el canal de Evil Dia es muy importante Pero mi opinión es muy importante en Duolingo después de ir a la canal de Evil Dia ¿Estás hablando de eso? La otra vez que no te hablas de eso es que en Australia es muy activa Esperantista Y me dirá que el amor a gente que hace un blog No es un blog, sino un filmes con un reportaje serio Que son tres amuses, tres instruos, tres verbos En buena manera, buena, eficaz, presentación en la presentación Buena angla, buena Esperanto, que también me amemos Entonces, la demanda de Adrián es que su reportaje ayuda al Duolingo Entonces, no me gustaría decir que no es una profecía de actor Por eso es lo que me interesa Justamente él sentía todos los tiempos nuevos filmes Y eso es lo increíble, pero Aparte de que él tiene tiempo de trabajo Y eso es lo increíble 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 Entonces, por lo que la laboración entre Duolingo y Evil Dia Y eso es lo que quizás se comenzó a ver con el curso de Duolingo Creo que quizás dos semanas a ver con el curso de Duolingo Y eso es lo increíble Es muy malo que eso funcí Y... Entonces, hemos hecho una entrevista Y de pronto que vimos que los visitantes Pfff... Super en iris Necudablemente Alta Y así es lo que el grupo está comenzando Esperando Entonces, es interesante que la parte parte de los profetas de Duolingo, pero también nos vemos que muchos de ustedes restan en el curso pro Evil Dia. Porque muchos piensan que, no, me espera Evil Dia porque me gustaría más buenos aspectos, más buenos con todos los días en los filmes. Sí, 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 sí.